Hola a todos, estamos reunidos acá en esta noche para ver el video Perdóname, del dúo Mariana y Diego. En esta noche, Diego no pudo acompañarnos, pero bueno, esperamos que sea de su agrado, así como el nuestro. Vamos allá. Vamos, que salió. Vamos. Perdona, no sabía lo que hacía Y a ti te vine a fallar Y ahora, ahora todo el día En ti no dejo de pensar Eres tu Dios que me limpia De toda mi maldad Nunca nadie nos podrá separar Y es que todo Lo que busco y lo que tengo está a tu lado No importa que me haya equivocado Repimiste y me diste una nueva De estrellas tras estrellas Que son rastros De tu creación Son rastros De mi redención Perdóname Y ahora te pido de rodillas Que mis ojos dejen de llorar Es hora de que a ti te dé mi vida Con tu ayuda yo voy a cambiar Y eres tu Dios que me limpia De toda mi maldad Nunca nadie nos podrá separar Y es que todo Lo que busco y lo que tengo está a tu lado No importa que me haya equivocado Redimiste y me diste una nueva De estrellas tras estrellas Que son rastros De tu creación Son rastros De mi redención Perdóname 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 Perdóname, Señor, perdóname Un simbolismo que quedó muy bueno, muy bueno Lo que me gustó fue que al final, en el último pedazo de la canción Todas las cosas que llevaron a ellos ahí, quedaron ahí Jesús carga todo este peso de tu pecado y ahí te pierdes Yo creo que me encantó la actuación de... ¿De Gabriel? De... De Borracho, de Borracha Borracho le puso drama de esa expresión Y me gustó el personaje ya viendo el final, ¿no? Tú estabas muerto de las risas, Iván No, tú pensabas que estaba muerto de las risas Y más de una vez nos echaste el agüita Ah, sí, el agüita de las eriquillas Ah, importante, el niño se pinchó de verdad ¿Suis yo? Sí, sí Definan en una palabra cada uno, en este orden, el video Espérate, que hay tiempo para pensar porque... ¡Poderoso! ¡Goy! Transformador Gracias Forgiven Poderoso Poderoso ¡Beautiful! ¡Amazing! No, espérate No, espérate No, 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 no ¿Tú lo dijiste? Forgiven Ah, Forgiven Esperanza 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 Liberación Ya, gracia o bien Esclav Visericordia ¿Qué te pones? Evo Aldero Impresionante ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Que bebé! ¿Qué hizo borracho? Evo Aldero está superando eso Eso soy yo, ¿así? Let's pray Señor y Dios Padre, te damos gracias por este momento Porque podemos sentarnos y disfrutar ahora de... Este video, Señor Te agradezco por la vida de cada uno de los que aquí están Que podamos irnos Conscientes Dios mío y seguros De la bendita esperanza que tenemos en ti Que si confesamos nuestros pecados Señor Tú eres fiel y justo para Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Señor Agradecemos tu perdón Agradecemos tu cuidado para con nuestras vidas Señor Y en nombre de Jesús Amén Amén